No vi las flores marquita Y ese frío en tus ojos caerá No vi la realidad Me ibas a dejar Y llore, llore y curé que no iba a perderte Y traté, y traté de negar Este amor tantas veces Reírme si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado No lo voy a decir